Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Serifron, tu youtuber calidad-precio y este va a ser un video especial porque va a ser el video número 300 que subo al canal Si, ya estoy casi que tengo más videos que suscriptores Pero hoy vamos a ver la serenita, un mar de mediocridad, crítica por parte de nuestro servidor, el señor Soul Vamos, esto merece HD señores y ya, ya salió la serenita, vamos a ver qué locuras hay porque hasta donde pude ver lo único que a mí me gustó en la película fue Úrsula Irónicamente lo único bueno ahí fue Úrsula desde mi punto de vista, intentaron hacerlo mejor pero no se da, mejor se fueran inventados una sirena nueva y se inventaban lo que era la gana y listo Vamos a ver qué locura nos pasa porque, ahí está un poco alto Yo no esperé nada, señor Eso es cierto Vamos a ver qué locura es Ah Este, yo no soy mexicano Y creo que Soul tampoco Pero, ¿qué coño son las picafresas? He escuchado esa vaina un montón de veces y no me suenan de nada Ahora, comenzamos De entrada En algún video llegué a contarte que si se quiere cambiar el color de piel de algún personaje no hay ningún problema siempre y cuando este sea justificado Pues por ejemplo, puedes situar la historia en un contexto completamente diferente para que los cambios raciales sean lógicos conforme a la trama Tal como se hizo en La princesa y el sapo, donde incluso se deja bien claro que ni siquiera es una adaptación como tal del cuento Sino que es una historia completamente inspirada en tal trama No obstante, esto no lo logra esta nueva versión de La Sirenita Ah, cierto Está terrible Cierto 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 Que aquí no hay ningún problema con esto. Sin embargo, no importa qué tanto muevan la trama del lugar. No se termina de justificar por... Todo un capo. Todo un capo del rey, ¿no? Como conquistador español viajando por los siete mares. ¿Por qué Ariel es negra? Y esto porque el error está en que Tritón tiene hijas de todas las razas. Es decir, tiene dos rubias, una asiática y dos negras. Dejando ver que era un hombre bastante social. Pero es precisamente por eso que el cambio de color de Ariel fue por mero gusto. Y no queda justificado. Ya que así como tiene hijas negras y blancas, también pudo tener una pelirroja que fuera ella. Así que no. En este caso, no tiene ningún sentido que Ariel sea negra. Aún si ésta se encuentra en el Caribe. Sí, esto es verdad. Ahora bien, pasando a otro tema. ¿Qué es lo primero en lo que la película se queda a medias? Esto es la realidad. Además, si se supone que están en el Caribe, que técnicamente la mayoría realmente no eran ni españoles ni negros, sino la mayoría eran descendientes de nativos o mestizos entre españoles, negros y indios. Que de hecho eso es un trato curioso. Que en Latinoamérica muchas tribus indígenas se extinguieron. No por la viruela, ni porque los españoles se fueran a hacer un genocidio que es mentira. Eso no pasó. Y hubo guerras y hubo muerte. Pero esos 90 millones que Chávez se fumó ese día, no. Eso no había. Sino que muchas tribus dejaron de existir porque se mezclaron tantos que ya no eran nativos. Literalmente. ¿Qué es la relación entre Eric y Ariel? He leído y escuchado a supuestos críticos decir sospechosamente exactamente lo mismo. Que la relación de estos dos es mucho mejor que en la versión animada. Pero pasa que si te fijas con detenimiento, hay solo dos escenas extras entre ellos y una no llega a nada. En la primera es que en esta nueva cinta, Ariel escucha a Eric quejarse de que su madre quiere que sea un rey sedentario en su isla. Mientras que por otro lado, él quiere ser un aventurero del mar que quiere salir a generar nexos comerciales con otras partes del mundo y así hacer que su tierra prospere. Por lo que esta escena termina por servir para que Ariel empatice con él gracias a que ella también se siente obligada por su padre a hacer algo que no quiere ser. Cosa que se ve bastante bien, pero en realidad esto nunca vuelve... Esto no se toca nunca otra vez. ...que hicieron cambiar esa atracción física de la animada por un diálogo que en un principio parece ser el punto de partida. Pero después no se vuelve a tocar el tema. Cierto, un desastre total. ...también queda a medias, precisamente porque si bien claro que al principio se nos dice que él está impaciente por salir a navegar y buscar el progreso de su isla, también se la pasa a días utilizando todos los recursos de su reino buscando... Sí, esta faumada es cierto, o sea, es un reino chiquito con vainas escasas y vas y gasta todos los recursos en buscar a una persona. Ay, no. Las tonterías que uno hace por amor. Aunque, honestamente, como es una senera, creo que en vez de estar enamorada debe estar hipnotizado o algo así. ...a la mujer que lo salvó del naufragio, cosa que cuanto menos congruente no terminó. No, no, no eres. Asimismo, se nota que el proceso para que Ariel conozca a Eric cambió solo para alargar el tiempo de la película. Cierto. Muy poco les importó la congruencia narrativa y es que si bien en el clásico es Eric quien la encuentra y le ofrece asilo en el castillo, en el live action decidieron que sería buena idea mostrar que aparentemente en ese reino sin naufragas, te llevan al reino, te bañan, te visten con ropa buena y ojo, hasta este punto las mujeres que lo hicieron no pensaron que podría ser la mujer que lo hizo por el príncipe, sino que eso se les ocurrió que es muy desgraciado, por lo que es mucho más factible lo acontecido en la versión original. Asimismo, en esta película prácticamente se la dejan encargada al príncipe, muy a diferencia de la original donde es él quien tiene la iniciativa de invitarla a cenar e inmediatamente a pasear en carruaje, cuando aquí más bien parece que quiso darle un tour por mera cortesía, por lo que estoy seguro de que aun si ese beso se hubiera dado en la barca, no hubiera funcionado en lo absoluto. No hubiera servido de nada. Esta forma de contar la historia solo confirma algo que se pensaba desde la primera película, y es que él solamente estaba enamorado por... por el hechizo de la mujer que no ve que ella como tal, ya que precisamente debido a que nunca se sintió esa verdadera química mientras no hablaba, y él sí estaba por casarse con Vanessa, también sabía que Eric solo estaba enamorado de quien tenga la voz y de quien lo haya salvado, no específicamente de Ariel o de Vanessa, sino de quien sea que tenga estas dos características, por lo que en esta nueva versión Eric no se enamoró de Ariel ni por su personalidad ni por su físico, si no solamente era el hechizo de la voz y porque ésta lo haya salvado. Pocas veces he visto personajes de apoyo tan planos como lo son Sebastián, Cierto, el bicho que lo unajía lo hizo mejor. ...como el alivio cómico que solía ser. Flounder con ese diseño no puede dar ni pizca de ternura, y Skorl, cuanto menos, es un tanto graciosa de vez en cuando, pero solo por tonta. Así que ninguno de ellos en conjunto es tan mínimamente memorable en la trama, al punto de que si los quitaras, posiblemente no se sentiría su ausencia. Tal como te expliqué con el Hada Azul de Pinocho, a quien también hicieron negra, esta película da la misma sensación extraña de que todos los personajes están perfectamente calcados de la película animada a live action. Desde Tritón, Eric, su perro, Úrsula y hasta Vanessa. Razón por la que sí, por ratos te sientes como viendo una remasterización del clásico animado como debería ser. Mira, si fueran puestos a poseídos negros, de un tipo alto y musculoso, creo que la gente hubiera entendido mejor el chiste, pero no. Tenía que ser Disney. Cuando Ariel aparece en pantalla... Adema, ahora es cierto, ¿dónde están las madres de las princesas? O sea, bueno, de Ariel. Y Ariel debería venir y moverse, porque de las demás sé que vienen de otros lugares. Entonces, bueno, la madre está en el cine, en el otro lado, y ellas están aquí. Pero Ariel ya estaba aquí, o sea, la madre de un coño está. Rápidamente te manda a otra película, precisamente porque llevando la línea de que todos son idénticos, voltear a verla hace que te saque de esa inmersión. Por último, en un intento de darle mayor protagonismo a la nueva sirenita y que se vea esta diferencia entre el estereotipo de princesa Disney indefensa, decidieron recurrir al poder del guión y a tener que ubicar a otro personaje con tal de que ésta tuviera algún brillo. Y es que, como podemos recordar, al final de la original es Eric, quien toma el timón de un barco para maniobrar en medio de la tormenta y logra asestar un empalamiento a Úrsula, cosa que tiene todo el sentido del mundo, ya que él es el que tiene toda la experiencia de un marinero experto. Y que esto le da... Mmm, cierto, no recordaba esta parte. No, no es cierto. Esta escena estuvo fumada. Ay, no. En conclusión, el live action de la sirenita es una falta de respeto a la original, un producto que nunca debió ver la luz y una oportunidad desperdiciada para haber visto la remasterización que un clásico de esa talla se merecía. Pero como siempre, los cambios raciales y el complacer a minorías por parte de Disney nos dejan completamente medias. Pues incluso, todos aquí estaríamos celebrando. Aún con el buen trabajo que hizo Melissa McCarthy, sabemos que nadie hubiera levantado ni una ceja si Úrsula hubiera sido interpretada por una drag queen, tal como... Un cierto, eso es verdad. Porque se supone que el personaje original de Úrsula está inspirado en un drag queen que salía en... Como vio qué película era, pero... Salía en un por ahí, por eso era que quedaba bien. Siempre debió haber sido, pero no, como siempre. El problema no es la inclusión, el problema es... El problema es no saber incluir. Cuidados a este punto del video, me encantaría invitarte a que tú me comentes qué es lo que piensas acerca de esta película y si acaso realmente consideras ir a verla al cine. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Estuvo intenso y... No sé, no sé, no se me ocurra qué explicar. Bueno, por cierto, pueden dejar en los comentarios cómo recuperar una cuenta de Twitter, que el Twitter está bloqueado y no lo puedo abrir ahora. Bueno, más que decir, nos vemos.